Muy buena gente, en plural a todos y todas, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching y hoy como ves, como ven, no estoy solo, estoy con el amigo Mikeas Hola, buenas, estoy encantado de estar aquí con Julián, siempre es un placer, siempre es un placer Que es el director de Gain de la ONG, nosotros decimos aquí, pero mira, voy a hacer un mini paneo Estamos en el pico Beleta, es el segundo pico más alto de la península ibérica No voy a decir de España porque está el Teide y la gente de ahí me va a dar El pico más alto de la península es ese que se ve atrás, que es el Mulhacen Y hemos subido andando, que hay una caminata que son unos 12-13 kilómetros Ya saben que voy a hacer un Ultraman para colaborar con este desafío, este proyecto de los pozos de agua En Benin, en África, y que mejor que Mikeas para contar lo que hace Gain en África Bueno, nosotros trabajamos eso, en Benin, Benin está en la parte este de África Lo podéis ver ahí justo donde hace el giro por abajo Y es uno de los países pues con una situación de necesidad a nivel, bueno, a nivel de necesidad social Más grande de nuestro planeta, de nuestro mundo Y es uno de los países donde estamos trabajando con este proyecto Water for Life En el que abastecemos con agua potable a comunidades de unas mil personas allí Y es increíble porque esta mañana Julián me ha dicho Vamos a hacer el reto de hacer esta caminata Yo no estoy acostumbrado Hemos tardado dos horas prácticamente, 12 kilómetros en subida Y es muy revelador porque precisamente este proyecto donde estamos trabajando El pozo de agua, lo que va a permitir, este pozo de agua que vamos a conseguir financiar juntos Lo que va a conseguir es que mujeres y niños de una aldea de mil personas No tengan que hacer este recorrido que hemos hecho Julián y yo hoy de dos horas Todos los días, dos horas, ida y vuelta para buscar agua para abastecer a sus familias Para mil personas Y además en muchas ocasiones este agua ni siquiera está limpia Esta agua está contaminada de bacterias que hace enfermar a sus familias Yo quería mostrarle al que no conoce aquí Granada Y dijo que vamos a hacer una caminata Y se nos fue un poquito la pinza y llegamos hasta el pico Vinimos caminando rápido y nada, eso Que cuando llegamos me dijo, que curioso, ¿no? Que es lo mismo que camina, no sé si en pendiente Pero en tiempo, gente, y a veces son niñas, ¿no? Muchas adolescentes Que van a buscar agua para la familia, que el agua a veces ni siquiera es buena Y que estuve leyendo también, ¿no? De lo que pasa en África Es que en ese trayecto que van A veces les pasan cosas a estos pobres niños, niñas Como, no sé si secuestros o... Sí, exacto, además Como nos ha pasado en nuestro caso Los peligros del camino Exacto, en nuestro caso hemos pasado por zonas que no hay civilizaciones Prácticamente hemos andado muchos tramos solos Y es lo mismo que sucede allí Los tramos por donde van para conseguir este agua Muchas veces no hay personas, no hay civilización No hay ni siquiera luz Y son zonas donde están las mujeres y las niñas Especialmente están expuestas a muchos riesgos Eso, de secuestros, de temas de abusos sexuales Y violaciones sexuales Entonces con la construcción de este pozo de agua No solo se abastece con agua potable Sino que hacemos un acto también de prevención De todas estas problemáticas que surgen en el camino Es maravilloso, es maravilloso Gente, por favor, colaborar Yo dejo aquí bajo el enlace a la web de Kukumiku En la plataforma de crowdfunding Que ya tengo el proyecto montado Vas a ver cómo es, qué es lo que hacemos Y ya lo saben, el proyecto se llama Ultraman 7500 Water for Life 7500 me lo inventé yo Y es por lo que cuesta construir el pozo 7500 euros que se puede recaudar Con toda la gente que somos aquí Con que pongamos un euro cada uno Hacemos más de un pozo Y hay agua para toda la vida Para mil personas Y aparte los beneficios de que esta gente No tenga que andar Y estos peligros que le quitamos de por medio Y permíteme, Juliana, añadir además Que cualquier contribución es súper importante Porque si hacemos el cálculo 7500 euros podemos abastecer A mil personas con agua para el resto de su vida Eso significa que cada 7,5 euros Da agua potable para el resto de su vida A una persona Así que cualquier mínima contribución es muy importante Vamos, vamos, gente Vamos, vamos Que este canal, la gente que está ahí Es gente solidaria Lo sé, por eso me siguen Si no, no estarían tan locos Y para cerrar quiero repetir Que ya me habrán escuchado la frase De que vale más un gramo de acción Que una tonelada de intención Por eso te dejo el enlace ahí abajo Por fin, colabora Pon tu granito de arena Para que hagamos juntos Una montaña, una duna Algo enorme Algo que se note Y también, como lo digo Mi eslogan personal Que mi sudor no sea en vano Que voy a ser Ultraman Que me voy a estar machacando Ahí tres días Que me gusta, lo sé Pero me voy a estar machacando Que sirva para esta buena causa del pozo Muchas gracias por sumar Y en nombre de todas las personas Que vais a ayudar Con vuestra colaboración Muchas gracias, de verdad Hasta luego Hasta luego, gente Lo que iba a ser una caminata Para mostrarle un poquito la sierra Se está convirtiendo En un trail extremo De entrenamiento A ver si todavía Me va a acompañar el Ultraman entero Miquea Mira, me lo estoy pensando